Leal explicó que con estas modificaciones, Chile se convierte en el primer país en tener un etiquetado de alimentos que advierta a los consumidores sobre la existencia de contenidos elevados en nutrientes que son críticos para la salud. Con este nuevo reglamento, todos los envases de productos alimenticios que estén sobre los límites establecidos como recomendables deberán estar rotulados con la frase alto en, sobre un fondo negro y con letras de color blanco. Esto será una advertencia específica y más nítidas que tiene por objetivo cuidar la salud de todos y todas, explicó. Con estas modificaciones que comienzan a regir en junio del 2016, Chile se coloca como el primer país que desarrolla una normativa relativa al etiquetado respecto de aquellos alimentos que gozan de una alta presencia de componentes nutricionales que pueden eventualmente ser nocivos para la salud. Esta iniciativa impulsada por el gobierno de la presidenta Bachelet, fruto de la moción del senador Guido Girardi y que contó con la aprobación y el apoyo de parlamentarios como Enrique Jaramillo y también del diputado en aquella época Alfonso Urresti, actual senador de la República, sin duda constituye el claro compromiso que se tiene respecto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. El vocero regional agregó que según las cifras del Ministerio de Salud, en nuestro país uno de cada tres habitantes están condicionados al sobrepeso o a la obesidad. Según el Minsal, cada hora muere una persona como consecuencia de este mal, indicó.